¿Qué hay, comms? Vamos a echarnos una partidita de Resident Evil, segunda parte. Y el día de hoy vamos a hacer varias cosas que no hicimos en el gameplay pasado, aprovechando que el buen Mr. X está ardiendo en llamas. Para ello voy a regresar un momento a la mansión. Y ya estamos de regreso en la mansión, espero que esté viendo bien porque en la grabación se ve un poquito más oscuro que en mi pantalla, yo lo veo de hecho bastante iluminado. Bueno, vamos a ir nada más y nada menos que a un sitio que nos faltó porque teniendo la llave del trébol, no entramos en esta zona. Y eso es porque por este lado, por donde está la oficina de aquí, no hay acceso como se pueden dar cuenta aquí en el mapa. Para llegar tenemos que llegar por arriba, así que vamos a llegar por arriba, no sin antes tomar una pieza importante que vamos a necesitar. Porque además de ahí nos vamos a ir a otro lado. Y es que verán chicos, ya que se murió el Mr. X me puse a dar unas cuantas vueltas por aquí, a ver si encontramos algo interesante. Y la verdad es que sí, parece ser que dejamos muchas cosas, por lo menos un par de cosas interesantes. Una de ellas ya la podía agarrar, de hecho mi amigo me lo advirtió y no la agarré. Así que vamos a ir, pues no sé si decir que en orden, pero vamos para allá. Una nota además que quiero agregar, por cierto que si me ataca un zombie lo voy a escopetear a diestra y siniestra. Aunque ya casi no tengo balas. Oh vaya, y además ya me estaba yendo del lado incorrecto del lugar. Porque tenemos que ir nada más y nada menos. Aquí donde estaba el rey, donde estaba la joya, bueno pues por aquí mismo. Y de hecho hay una muy buena razón para ello. Pero antes, oh por cierto, ahorita no creo que me vayan a dar el logro, pero cuando eliminas una de estas cosas, te dan el logro de destructor de alimañas. O exterminador de alimañas, más concretamente. Así que ténganlo en cuenta muchachos. Por aquí, como les dije, vamos a tener que tomar un poco una medida cautelar. Oh vaya, no le di bien. Bueno, ya ni modo. Y aquí es donde podemos usar nuestra querida llave del trébol. Tomar precauciones nunca está de más muchachos. Y a este buen hombre de aquí, vamos a hacerle un favor. Y vamos a deshacerle esa cabeza. Tengo que admitir que disfruté más hacer eso de lo que me gustaría admitir. Aquí muchachos. Por cierto, esta es la sala de confesiones. No sé qué significan esos soles de ahí, pero algo significarán. Ay, les juro que vi una silueta. Qué miedo. A lo mejor cuando no enfojas con la luz. Bueno, quién sabe. En fin, aquí de este lado, además de la pólvora que ya agarramos, tenemos una caja. Y esta caja, como se pueden dar cuenta, tiene unas cuantas joyas rojas. La tapa de esta hermosa caja está adornada con joyas. Parece que hay algo adentro. Y de hecho suena. Bueno, pues eso que hay adentro lo podemos descubrir si combinamos la caja con el cristal que le robamos al rey. O, bueno, que nos regaló el rey. Y tenemos una insignia de stars. Lo cual está genial porque es una insignia bastante genial. Pero la insignia en sí no es lo importante. Sino lo que puedes hacer con ella. Porque además la insignia es memoria USB. Así que ya tenemos la memoria USB que necesitamos para acceder a la computadora de arriba. No me voy a ir sin antes agarrar las balas. Aquí no podemos abrir. Sin embargo, las dos llaves de corazón que están en este piso, pues no son tan importantes aparentemente. Porque podemos utilizar otras llaves u otras puertas para acceder a la zona donde están. En fin. No conformes con eso. Aquí realmente ya no hay mucho. O sea, hay un tiradero obviamente. Aquí te puedes llevar un buen susto si no te fijas bien. Porque podrías creer que hay otra persona por ahí. Y de este lado encontramos un documento. Documento que si se dan cuenta, tiene una flecha hacia la izquierda con el número 6. A la derecha con el 2. Y a la izquierda con el 11. Y ahorita van a ver por qué. Informe de incautación. 14 de agosto de 1998. Fíjense, en aquella época los celulares eran un ladrillo. Por eso, en buena medida, no tenía todo el mundo celular. Y era de hecho bastante caro tener uno. Lugar. Recon Police Department. Sala de espera. Piso 2. Motivo de la incautación. Se encontró un hombre sospechoso en lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar. Pero fue arrestado. Se le ha confiscado una nota. Observaciones. Ya le conoce todo el mundo. Pero es Justin Hanson, de 39 años. Residente en la ciudad soltero y un habitual en la cárcel. No era un mal tipo per se. Solo un poco cleptómano. No puedo creer que haya intentado hacer de las ollas justo en la comisaría. Y hay un papel en una bolsa. Ahora, esa es la combinación. Y es que chicos, estaba poniendo mal la combinación en las cajas fuertes. Vamos a tratar de pasar rápido por aquí. Porque de hecho ya no vamos a regresar. Entonces no tiene mucho caso quedarnos... Ah, y de hecho por eso está tapado hacia allá. Si se dan cuenta, podría uno pasar normalmente. Pero como está tapado, pues ya no se puede. Entonces vamos a aprovechar que tenemos que volver a subir. Porque precisamente esta caja fuerte es la que está de este lado. Si no me equivoco. Vamos a probarla para enseñarles que sea así. Nos acercamos a la caja fuerte. Si era aquí, ¿no? Ah, sí, si era aquí. De este lado. Y vamos a probar la combinación que acabamos de conseguir. Así que vamos 6, luego 2 y luego 11. Y le damos a la palanca. Y con eso se abre esta hermosa caja, pues, de misterio. Que nos da el freno de boca de la Matilda. Que es básicamente un silenciador que nos hubiera servido mucho para que no nos persigiera el Mr. X. Dice que es para que no te dé el culatazo tan gacho. Pero miren, yo no sé. Yo igual se lo pongo y nuestra Matilda ya tiene una nueva pieza. ¿Podemos reforzarla un poco más? Sí, pero no sé dónde está la última pieza de la Matilda. Creo que está abajo, pero no estoy seguro. Ahora que tenemos... ¡Ay! Ya se me salen los gallos. En fin, ahora que tenemos la USB, podemos ir también a la computadora. Pero antes, chicos, vamos a hacer un último paso. Porque, de hecho, nos falta... Pues, si no me equivoco... Es que creo que estaba aquí la otra caja fuerte. A ver si ahorita no me sale un Liker. Que no debería, porque según yo de este lado ya no hay. Y ya dejamos a todos tendidos en el piso. Vamos a ver en esa caja que nos hacía falta. Bueno, la de este lado sería 9. Luego 15 para el otro lado. Y luego 7. Y con eso se abre esta segunda caja. ¿Qué nos da? La otra riñonera para tener el inventario ampliado. Totalmente. ¡Oh, sí, muchachos! Ya tenemos el armario. No, el inventario totalmente ampliado. Podríamos irnos por aquí, pero creo que con el... Bueno, el Liker que está por ahí estaría medio gacho. Así que vamos a tomar la ruta fácil. ¿Cuál es la ruta fácil? Se preguntarán ustedes. Pues, donde ya prácticamente exterminamos a todos. Y es que yo no me acordaba que de todos los Likers que nos hemos enfrentado. Bueno, pues el que estaba aquí arriba ya está más tieso que una... Vaya, que una tortilla en el... A la interperie. Así que vamos a tomar esta región de aquí. Esta zona de aquí. Donde estaba el cuarto de las sábanas, si no me equivoco. De hecho, nos falta agarrar unas balas que están ahí al fondo. Y por lo general tendría miedo. Pero aquí está el Liker bien muerto. Así que no hay problema. Vamos a aprovechar. Ahora, entramos a la oficina. Y bueno, si yo me meto aquí recordarán que dice que está cerrado. Y que no puede autentificarme o dejarme pasar con mi cuenta normal. Pero si aquí ponemos la USB... ¡Ay, qué chiquita está! Y le ponemos aquí en la computadora. Nos deja acceder. Nada más y nada menos... ¡Qué la armería! ¡Qué susto! Me metió esa maldita... Ese maldito sonido. Y aquí, chicos. Aquí nada más y nada menos está... ¡La poderosa Magnum! ¡La Lighting Hawk! Una poderosa arma que es demasiado poderosa para usarla en cualquier zombie. Por lo general se usa en jefes. Y vemos la carta a los Stars. A mis colegas de Stars. ¡Ojo con quién escribe esta carta, chicos! ¿Cómo les va en la comisaría tan anodina? ¿Anodina? ¡Tan aburrida! Ahora... ¿Aguantando el tipo contra el viejo Irons? Pues yo acabo de volver de una cita con una tía buenísima. O sea, con una chava sabrosona. Ya se imaginarán lo que hicimos bajo su enorme paraguas. ¡Ah, caray! A Europa es alucinante. Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo. Quizás amplie mis vacaciones otros seis meses. Barry, ni se te ocurra presentarte aquí. No querrás hacer llorar a las chicas guapas, ¿verdad? Yo me ocupo de las nenorras. Jill, si Claire contacta contigo, dile que estoy bien. Chris Redfield. Así es, chicos. El hermano de Claire. Bueno, mandó esta carta y alguien la dejó por aquí. Curioso que le esté presumiendo a Jill que está con otras chicas. Así que es como para que no haya shippeo, supongo. No lo sé, muchachos. Bueno, ya tenemos prácticamente todo. No se olviden que se pueden llevar la USB por si la necesitan en otro lado. Inclusive, si checan el... Bueno, cómo se ve el fondo del mapa. Ya se ve azul. De que ya tenemos todo. Pero todavía nos falta algo. Y ese algo... A ver si ahorita no me sale otro enemigo. Porque aquí sí no estoy seguro de haber matado a todos. Así que estaré un poco más a las vivas. Ah, miren, ese señor se movió. Así que vamos a tratar de ignorarlo. Y venimos para acá porque vamos a abrir este... Este locker de aquí. No, aquí no está el locker. Si no me equivoco, el locker está en el piso de abajo. Pero ahorita vamos a checarlo. Oh, vaya que ese hombre ya lo dejamos bien tieso también. De este lado no debería de escucharnos el liker. Igualmente voy a tratar de apurarle. La luz está apagada. Así que no necesitamos hacer otra cosa. Y simple y sencillamente tenemos que poner la película. El rollo película. Oh, esperen. Si está apagado, apagado, ¿verdad? Sí, parece ser que sí. Bueno, vamos a ponerle el rollo y a ver si no se ve la... Oh, tenemos la taquilla del piso 3. DCM. Como Devil Cry May. Algo así. Ahora sí creo que podemos prender aquí. Y podemos tomar más cosas de la caja. Pero no lo necesitamos. Simple y sencillamente vamos a subir por aquí. Ahí viene. No estoy seguro. Pero bueno, dice que está en el piso 3. Así que vamos a ignorarlo todo. Y vamos a avanzar hasta el tercer piso. Para ver qué demonios se encuentra en el último de los pisos. En ese locker misterioso que no sabíamos que tenía. Y aquí dice D. Aquí dice C. Y aquí dice M. Oh, sí, chicos. Esa foto no servía para abrir este locker que contiene nada más. Y nada menos que unas balas de Magnum. Y con eso, chicos, ya podemos irnos tranquilamente a ver qué nos dice Ada Wong. Así que voy a hacer un pequeño corte porque el camino es largo. Y quién sabe cómo me vayan a golpear. Y ahorita los veo. Y ya llegamos con Ada Wong. Nada más me dio una mordida a un zombie. Y no me bajó mucha vida. Así que vamos a seguir adelante. La maldita persiana. Para qué se usaba la llave. Y en realidad la llave es para esta patrulla de aquí. Simple y sencillamente te acercas. La examinas. Y desde este lado le picas abrir la cajuela. Y bueno, se abre. Y te da nada más y nada menos que la última parte de la Matilda. Que no nos... Bueno, que nos hacía falta. Ya tenemos el cargador ampliado. La boquilla. Y ahora tenemos también la culata. Así que... Dice que permite disparar tres balas. Tres balas cada vez que se dispara el gatillo. Así que vamos a probarlo. Y de hecho utiliza un espacio más la Matilda. Porque ya está totalmente mejorada. Y si ustedes apuntan con ella y la deja presionado. Hace eso. Y no es necesario que lo hagan siempre. Siempre puedes nada más disparar una bala sin problema. Ahora sí, sigan con el video. Ahora vamos a abrir la persiana y a ver. ¿Qué nos dice Ada? Ok. Y como pueden ver me dio en el trofeo la lluvia. Que nunca se detiene. Ahorita vamos a hablar con Ada. No sin antes. Vamos a volver a abrir el maletero. No creo que sea hasta la patrulla. O tal vez sí. Si es así. Se los digo después. Porque parece que no tengo acceso a ella. Al menos no todavía. O a lo mejor buggeé el juego. Ya veremos qué fue lo que pasó. En lo mientras voy a... A seguir adelante. Puede que la patrulla sea la de aquí arriba. Hola, Ada. ¿Son los datos que buscas? Por desgracia no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. Ahorita alcanzo a Ada. Voy a ver si no es la patrulla. Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. O la de allá. Qué raro. Vaya, pues ya me acerqué a las diferentes patrullas y ninguna era. Y ya perdí de vista a Ada. Eso no está bien. Ah, ya la vi, ya la vi. Vamos a acercarnos a ella. Aunque esta ciudad llena de zombies se ve muy vacía de zombies. Oh, la tienda de armas. ¿Será que podemos entrar? No creo que me deje. Ah, dice... Habrá que ir a través de esa tienda de armas. Ah, mira, pues sí podemos entrar. Pero necesitamos entrar acompañados de la guapa Ada Wong. Igual me voy a llevar una buena escopetilla. Y a ver qué me dice la muchachiona. Vaya, para ser del FBI saliste bastante manitas de seda. Me imagino que tendría que explorar la tienda en lo mientras. Un cañón largo. Oh, esta debe ser para la escopeta seguramente. Déjenme solamente lo corroboro. Sí, sí lo es. No sé qué diferencia habrá. Pero supongo que es para algo. Vamos a ver qué tan buen tino tiene Leon. ¿Me acabo de gastar una bala haciendo eso? Sí, lo sé. Nota del dueño. Y dice Chasing Jill, o sea, persiguiendo a Jill. Me imagino que tienes tus razones para quedarte. Así que confío en que sea lo que sea, tendrás cuidado. Aún así, si la cosa se va a peor, tus otros preparativos no salen bien. Ya sabes dónde puedes encontrarme. Hay todo lo que pueda para ayudarte. Jill Valentine. Oh vaya, por eso sacamos ese trofeo. Agarramos unas cuantas balas que no sobran en lo absoluto. Oh, oh, oh. He dicho, no te muevas. Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. Ni de coña. Vas a volverte y a irte por donde viniste. Oh, oh. Su hija necesita ayuda. No me digas lo que hacer con mi hija. Suéltelo. No, espera. Aparte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? Es mi hija, joder. No por mucho, señor. Deja que se bañen. ¿Eh, ma'am? Cariño, te dije que esperases. Oh, por Dios. Me voy a meter un sustazo horrible aquí, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. Qué triste. Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Señor, no se la pegue tanto a la cabeza. Eres Poli. Eres Poli. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Te sorprenderá saber que lo estamos investigando. Era nuestro ángel. Ahora será su demonio. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. Fuera. Dejadnos en paz. Bueno, pues... Pobrecillos, en realidad. Sabes. Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Oh, vaya, Leon. Mi misión... Es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. Y es así, amigos. Como se forjan los héroes. Obviamente voy a intentar entrar. No, ok. Era obvio. Y bueno, parece... Voy a fijarme nada más. Porque parece que en la armería no agarramos todo. Y digo, es una armería. Debería de haber armas. Así que me voy a dar una pequeña vueltecita. Antes de seguir hablando con Ada Wong. Vaya, pues encontré una granada de mano. Y parece ser que era lo único que estaba dejando atrás. Yo de verdad esperaba que me fueran a dar una metra o algo así. Vamos a ver hacia dónde nos lleva Ada. ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y por eso busco a Annette Birkin. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Me encantan las vistas a pesar de que pues ya se ve diferente todo iluminado. Oye, ¿no eran primero las damas? ¡Oh! Tengo más capacidad para... Así que nos vamos a meter con los narcos, ¿eh? Eso nunca es buena idea. Pero bueno. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta aventura. ¡Joder! ¿Eida? ¿Un terremoto? Eso es lo que espero. Oh, vaya. Oh, vaya. Bueno, pues a mí tampoco me dio mucho gusto oír eso. Así que... ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Solo Dios sabe lo que hay abajo. Bueno, cuando decían del... Vaya. Del cocodrilo de las alcantarillas no era ninguna broma. Voy a guardar las cosas y ahorita seguimos. Acabo de salvar en el mismo sitio porque de todos modos tengo otro archivo listo para poder hacer... Agarrar todo lo que nos faltó en la... En la... En la... Comisaría y también lo que nos pudiera haber faltado en el camino, chicos. Pero ya estamos del lado del cocodrilo. Así que estoy un poco preocupado. No les voy a mentir. Vamos a ver qué nos espera. Ok, si nos vamos a asustar con el cocodrilo, vamos a asustarnos bien. ¡Oh! Oh, vaya. No me deja pasar. Y aquí viene Ida Wong. Así que no creo que vaya a haber muchos sustos así normales. Vamos a ver qué otros lugares tenemos que explorar. Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. Diablos, jovencito. Usted es el valor andando. Seguro que es por aquí. Adiós. Me temo que sí. Espera. ¡Leon! ¡Chile de ahí! Sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Que vuele? Ok. Nos vamos de aquí. Vaya, esto me recuerda un poco al Resident Evil 4. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡De este lado, Coco! ¡De este lado! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Uy! ¡Adiós! Vaya, me hubiera gastado una de... ...de pistola, qué menso. Pero me dieron una granada extra. Ya vieron que no soy el único que se altera en este juego. Oh, vaya. Y bueno, nos vino a dejar aquí en donde hay un montón de basura. Genial. ¡Leon, aquí arriba! No te veo. ¡Ah! ¡Sube, de una vez! Vamos, Leon, no es el primer monstruo que enfrentamos aquí. Así que vete acostumbrando, bro. ¿No será que no te avisé? Exactamente. Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. Estoy impresionada de que estés entero. Yo también. Así que yo primero, ¿verdad? La caballarsidad quedó en el pasado. Así que... Oh, vaya. Llegamos a un elevador, ¿en serio? ¡Qué elegante forma de trabajar de los de la alcantarilla! No sé qué pensar al respecto de ese comentario, Ira Wong. Pero... Supongo que ya llegamos aquí, así que... No hay nada. Seguimos adelante. Oh, vaya. Otro punto de salvado. Qué curioso, ¿no? Como que si esperaban que muriera con el... Pues, ¿qué gachos que pensaran que moriría con el cocodrilo? Oh, vaya. Gracias, Aida. ¿A quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eila! 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 ¡Oh! ¡Vaya, muchacho! ¿No esperaba eso de una científica? ¡Leon! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Deténla antes de que se escape! Es solo un rasguño, Leon. No exageres. Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene... ¡Ulala! ¿Eso qué? ¿No es viernes de suculencia, chicos? Cuando lo tenga, pediré la extracción. El icónico vestido rojo de Ada. ¡Oh! Y no solo vamos a... Vaya, ¿eh? ¿Cómo conquistar a una chica? Toma una bala por ella. ¡Qué valiente, muchacho! Bueno, pues vamos a avanzar un poco con Ada. A ver hasta dónde llegamos. ¿Y qué vas a hacer ahora, Ada? ¿Vas a dar un saldo y llegar hasta allá? ¡Oh, claro! Su herramienta. Visualizador EMF. Usa el visualizador EMF para rastrear el cableado y hackear el equipo electrónico. Es como un arma, así que... ¡Oh, my God! ¡Qué moderna! Supongo que habrá más cosas por hacer. ¡Uy! ¡Oh, vaya! ¡Qué bien cuidada está esa cámara, señores de Capcom! La verdad es que tenía que intentarlo. Vamos a intentar llegar, pero obviamente este no será un camino fácil. Y obviamente Annette nos preparó más de una trampa. ¡Oh, vaya! No llego. Muy bien. ¿Será que primero tengo que llegar abajo? ¡Interesante! ¡Oh, genial! Nada más que hay que tener cuidado con las cucarachonas que también están afectadas por el mendigo virus este, eh. Tecnología de punta de los 90, chicos. ¡Oh, vaya! Tenemos un enemigo. No hay balas ni nada, así que podremos ignorarlo. Pero aquí hay un documento que dice... Inspección de septiembre, semana 1. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes. Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir a donde necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que no quiero que nadie nos acuse de... Asquearnos. Esquearnos. ¡Esa cosa! Me parece que voy a tener que quitarle la pulsera a este buen hombre. Si es que tiene alguna... ¡Ay, Dios! ¡Méndigo! Así me alcanzó. Ah, pensé que no me alcanzaría. Bueno, vamos a ignorarlo por... Oh, vaya. No lo podemos ignorar. Ok. Vaya. Eso sí que fue molesto. En fin, no podemos entrar por aquí. Y parece ser que esta ruta está tapada. Así que tenemos que volver a recurrir a nuestro hackeador estrella. Conectamos la corriente. Y pasamos. ¡Ay, güey! Sí me asustó, muchachos. Sí me asustó. Ah, tenemos balas. Y tenemos varias balas más. Eso sí que es bueno. Porque... Pero también es malo. Porque significa que por aquí... También va a haber enemigos. Vamos a tratar de seguir buscando... La ruta que hay que tomar. ¡Oh, vaya! Un crítico. Eso es bueno. Por cierto, ¿qué arma será la que trae Ada? La Broom HC. Pistola semiautomática de acción doble con nueve balas de nueve milímetros. ¡Qué curioso número! Esta arma pertenece a una tirada limitada de cinco mil pistolas. ¡Ada Wong! Traes un arma muy rara para hacer del FBI, ¿no? No sé si tengo que pasar por ahí. Pero voy a utilizar el paso de este lado. Para ver si puedo conseguir otra ruta o algo. No está tan difícil. Pero tampoco está tan fácil esto. Vamos a ver si por aquí hay camino. Claro que no. Voy a buscar el camino, chicos. Tratando de no morir de preferencia. Y ahorita los veo. Espero que eso sí haya grabado, chicos. Porque literalmente acaban de ver que... ¡Oh, vaya! ¡No! ¡Ida! ¡Ida! ¡Oh, vaya! ¡No, no, no, no! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Oh, por Dios! No me pregunten cómo llegué hasta aquí porque no tengo ni idea. Pero vamos a hackear la puerta. Si es que eso tiene algo de lógica. ¡Oh, miren más balas! ¡Qué bueno! Porque sí. Estos tipos son insoportables de verdad, ¿eh? Y se te acumulan bien gacho. Acumulan bien gacho. Así que vamos a... De hecho, me estaba dando cuenta que para dispararles... ¡Ida no tiene que esperar tanto! No sé si es porque tenga mejor entrenamiento que Leon. O sea, su pistola. Pero por ahora... Vamos a esquivarlos. Y ya que tenemos... Puerta la hackeada, les iba a decir. Ya que tenemos hackeada la puerta, vamos a abrirla de una buena vez. ¿O eso espero? Por cierto que... ¿Qué? Dice que... ¡Ah, claro! Oh, vaya. Ah, ahí está Ned Birkin. Pensé que podría dispararle. Bueno, pues vamos a tener que seguir buscando. Pero no sé qué hacer ahora. Así que vamos a avanzar. Y a rezar por nuestras vidas. Que por cierto, no agarré el documento ahorita. Pero espero que eso no afecte en mi puntuación final. Y a ver si podemos conseguir alcanzar a la señora Birkin. Menudo pesado eres, ¿eh? Oh, no. Ya regresó este muchachón. ¿Y ahora para dónde? ¿Cómo huyo de aquí? Oh, vaya. Y es que tenemos que buscar... Oh, ¿hasta allá? Ok. Vamos a tratar de esquivarlo. Vamos a ver si podemos hacer el hackeo desde afuera. ¿No sería divertido? Pues sí que podemos. Y supongo que nos tenemos que regresar. Ah, no. Solo tenemos que irnos para el otro lado. Y tratar de esquivar a este buen hombre. ¡Uf! Méndigo. ¡Huye, Ida! ¡Huye, huye, huye, muchacha! Todavía estoy en sanidad. No, en... En... Vaya. Mi vida todavía es verde. Así que supongo que eso está cool, Pix. Y vamos a ver si podemos escapar ya de este señor. ¡Ay, no! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Diablos! No tengo tanto tiempo como pensé. Así que voy a tratar de hacerlo... ...diferente. Hay que atraerlo y luego corremos a ver si ya es suficiente. Listo. Ya con eso deberíamos de poder abrir la puerta. Hay que recibir con valor ese golpe. Todavía tengo buena salud. Más o menos, es un decir. Porque después de dos mazapanazos del Mr. X así... ...yo creo que ya no tienes tan buena salud. Pero vamos a abrir la puerta. Y vamos a tratar de apurarles. Y es que eso tiene sentido de alguna forma. ¡Ay, no! Más balas. Ok. Ah, ahora hay que hackear esta cosa. Diablos. ¿Y para dónde está el dispositivo hackeable? Miren, que lo bueno es que con esto ya podemos... ...pues medio huir del tipo. Ah, es que lo hackeé antes. Por eso... ...por eso no reaccionó y bien. Voy a huir un poco. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es todo! Supongo que habrá que romper algunas maderas o algo. ¡Es todo, Ida! Y huimos perfectamente de él. O eso espero. Porque en cualquier momento puede que caiga de ahí arriba. Hay que seguir viendo si no hay más que hackear por aquí. Ah, NetBear... Ah, claro que hay más que hackear. Esto no iba a ser tan sencillo, por supuesto. ¿Qué será esto? Ah, claro. No tiene poder. Así que hay que activarlo. Y por supuesto aquí va a haber muchos más zombies. O al menos eso creo. ¡Oh, vaya! Si es todo un... Un... ¿Cómo se dice? Es todo un puzzle esto. Vamos a ver si arriba encontramos algo. Yo creo que activas el primero y llega el Mr. X. Y vas a tener que hacer los otros dos corriendo. Una cosa así. ¡Oh! Inspección de septiembre. Semana segunda. Con la nueva pulsera que acaba de llegar. Por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora... No es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Hmm... Supongo que tendremos que incinerar al Mr. X o algo. ¡Oh, vaya! O sea que ya tenemos energía, ¿no? ¡Claro que no! Solamente tenemos el primero de los cables. No sería tan fácil, ¿eh? Ahí está toda una profesional. ¡Oh, vaya! Pero ya podemos acceder a esta zona. Oh, a ver si no... ¡La pulsera! ¡Claro que sí! Caíste en la trampa y da un... ¿Ahora vas a quemarme viva? El jeo nunca caerá en tus sucias manos. No es la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. ¡Oh, vaya! Hay que hackear de este lado... Y luego de este lado... Ahorita se va a despertar el zombie, van a ver. Y... Luego de este lado... Y... Luego... Hackeamos la primera zona. Y ahora hay que buscar la segunda. Pero para encontrarla va a estar sabrosón. Hay que hackear la segunda. Creo que oía el zombie gemir. Y podemos hackear la tercera. Ojalá no me mate aquí. Y salimos. No se sabe lo que hace. No se sabe lo que hace. Ah, claro. Bueno, supongo que eso se queda así. Y ya podemos acceder a la zona de acá. Espero. Visitante autorizado. Hombre, gracias. La ciudad está autorizada hasta 1 de octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni hablar. Bueno, chicos. Me gustaría seguirle. Pero la verdad ya se extendió bastante el gameplay. Espero que no exceda a los 40 minutos. Así que por ahora lo vamos a dejar aquí con la guapísima Ada Wong. Ada Wong, dame la cara. No seas así. Y bueno, chicos. Yo les espero con más la próxima semana. Con Resident Evil. Segunda parte. Muchas gracias por verme, chicos. Espero que hayan disfrutado el gameplay. Y hasta que el destino no se encuentre en la siguiente batalla. ¡Hasta luego!